Para calcular la inversa de una matriz, es decir, la matriz A a la menos uno, vamos a digitarla entre corchetes. Escribimos la primera fila, por ejemplo, esta es una fila, perdón, una matriz de cuatro columnas y cuatro filas. Entonces voy a decirle a MATLAB que separado por punto y coma van las cuatro filas y una vez terminado, él me muestra la matriz. Luego aplico el comando para calcular la inversa que es INB. En este caso, esta es la matriz resultante de la inversa de la matriz que digitamos.